¿Qué es el Milagro Sala? El Milagro Sala es un obstáculo, el Milagro, la organización, la Tupac Camaru y muchos luchadores sociales son un obstáculo a un modelo de desarrollo que se está tratando de imponer en el país que tiene que ver con el saqueo, un modelo extractivista, fundamentalmente en el norte del país. El Plan Belgrano, un plan que tiene que ver con saquear recursos naturales, promover la ampliación de la frontera sojera, custodiar el agua. En el norte de nuestro país está el segundo acuífero del mundo, el acuífero guaraní, con una capacidad de reciclado muy importante. Y bueno, creo que Milagro y los compañeros son un obstáculo para ese modelo, que es un modelo de exclusión que va a expulsar campesinos, que va a expulsar comunidades de pueblos originarios, que va a primarizar la economía, que implica aceptar un lugar en la División Internacional del Trabajo, que es el lugar que está proponiendo el presidente del supermercado del mundo. Y además, un beneficio muy concreto a los grandes propietarios del norte argentino. Hay grandes extensiones de las que son dueños unas pocas empresas, unas pocas familias. Y por lo tanto, el plan Belgrano, que además una parte importante estaba considerado dentro de lo que es el plan de inversiones que había llevado adelante el gobierno de Néstor y de Cristina entre el 2003 y el 2015, con otro sentido. Con el sentido de mejorar la logística, de poder potenciar las economías regionales, pero en otro marco de alianzas internacional. Digo, nosotros pasamos de apostar al UNASUR, a la CELAC, al MERCOSUR, a cambiar el sistema de alianzas. Estamos corriéndonos hacia la alianza del Pacífico. Asociarnos a Estados Unidos en la lucha contra China, ¿no? Digo, esa es la disputa que se está planteando con respecto al océano Pacífico. El océano Pacífico en el 80 pasó a tener el mismo caudal comercial que el océano Atlántico y pasó a ser un lugar de mucha disputa. Por eso es el TPP, digo, donde se alían un montón de países que tienen sus costas en relación al océano Pacífico. Con un argumento creo que es muy peligroso y del que tenemos que estar muy atentos, que es la militarización del norte argentino. Digo, para eso es funcional el decreto de la emergencia en seguridad, que plantea la compra, digamos, a través del marco de la emergencia, la compra directa de material bélico, la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones internas, digo, ¿no? Y que implica hipótesis de conflicto con los países hermanos, ¿no? Y que además yo creo que en términos futuros es, digamos, las fuerzas de seguridad custodiando las inversiones que se hagan en esas zonas, ¿no? Por lo tanto, todas estas inversiones van a ser de una altísima rentabilidad, ¿no? Y, por supuesto, nos asignan un lugar en el mundo, un lugar del que hemos querido salir en distintas etapas, honrosas etapas de nuestra historia, digo, que ya planteaba Moreno en el plan de operaciones, un modelo de industrialización con integración continental que reivindicó después el irigoyenismo, el peronismo y ahora en esta última etapa entre el 2003 y el 2015. Gracias.